Es la Cácerca de Educación, la Gran Cocolatada. Vayan premiando, por favor, vayan premiando, la obra de las cuentas. Con los niños, con los niños. Ya es tradicional que la Capitá de Educación convoque a los niños de 2, 3, 4, 5 años dentro de la radio de influencia de la Ciudad Unida. Y hoy estamos los niños, los profesores, los trabajos volando de una bellilla. ¿Cuántos niños están siendo beneficiados? Más o menos uno. Aproximadamente la meta de mil niños. En todos los colegios. Han sido celebrados en su mismo colegio. Cada colegio ha cerrado los niños de 2 a 3 años. Y los profesores y los alumnos han encarnado. Y un salón, aula por aula, y hacerla a la edad que tienen ahí. Hay salones de 2 años, 3, 4, hasta 5 años. Ahora, para traerlos hasta acá, la movilidad. Bueno, la movilidad ha corrido a cuenta de los padres, familias, que muy generosamente han colaborado con el colegio. La otra cosa que va a pasar es darle la alegría, que la universidad no solamente es conocimiento, no solamente el académico, sino también proyectarnos a la comunidad. En este caso, la Navidad, que es el juego que es la Navidad. Para darle, llevarle algo de alegría y simpatía a los niños, a los colegios y también a los padres. ¿Solamente chocolatada o también... No hay regalos, patetones, regalos a los niños. Y la alegría también que es indata para los niños. Profesor, ¿cómo se ha financiado este tipo de eventos? Mire, se ha financiado con los esfuerzos propios de la facultad, con el apoyo de los alumnos, con el apoyo de los profesores, con el apoyo de la comunidad, que hay algunos también personalizados, que colaboran y apoyan. Sin el esfuerzo de la comunidad, no es posible hacer eso, porque el Estado no da dinero para eso. No nos da presupuesto para eso. Y además, hasta nos denunciarían que así hagamos... Damos el presupuesto del Estado para eso. ¿Sabes? Extensión cultural. Tienen que pedir ayuda. Ayuda que siempre es bueno, como en toda comunidad. ¿La Facultad de Educación en estos momentos, cuántos alumnos tiene? Tiene más o menos 2.200 alumnos. ¿Todos ellos han participado ahora? Todos. Están las aulas, cada aula. Y en el número de la relación de alumnos, y ahí están las alumnas ayudando a los niños para que choten sin chocolate y sin jugazo. ¿De cuántos colegios han ido? Mire, ahorita escapa a mi memoria, pero más o menos unos 10 colegios. 10 colegios. ¿Qué es la Universidad de Educación en estos momentos, ¿qué es la Universidad de Educación en estos momentos, ¿qué es la Universidad de Educación en estos momentos, la Universidad de Educación? ¿Cuándo dice la lechuza? Sí. ¿Cómo dice la lechuza? La lechuza, la lechuza, hace chi, hace chi. ¿Listo? Ahora, torno, van a escuchar, yo voy a cantar unas canciones para que se le eben mucha informalidad. ¿Ya? Ahora silencio.